Estamos bien, son las lupias de tensión No hay nada malo, estamos bien, todo bien Todos míos están bien, estamos bien Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen para ahí que están hablando de mí Joda que se joda, que se joda Joda que se joda, que se joda Que se joda, que se joda